El Pleno del Ayuntamiento de Colmenarejo ha aprobado sendas proposiciones del Partido Popular y alternativa por Colmenarejo en las que se reclama la intervención bien del anterior concejal de Hacienda, José María Vizcay, bien del anterior alcaldesa, Maribel Peces Barba, actualmente diputada autonómica del Partido Socialista, para que aclaren si procede y en su caso justifiquen que se paguen o no un conjunto de facturas encontradas por el nuevo Gobierno y de las que no consta ni propuesta de gasto ni reconocimiento de servicio prestado ni han pasado por la pertinente Junta de Gobierno. El importe de dichas facturas totaliza más de 55.000 euros y, puesto que en estas condiciones no son exigibles, han quedado fuera de la relación certificada de facturas que, por un importe de 1.327.000 euros, el Ayuntamiento de Colmenarejo ha remitido al Ministerio de Hacienda en el marco del plan de ajuste presentado al amparo del Real Decreto 4 barra 2012, también conocido como Plan Montoro. Las proposiciones aprobadas reclaman que los responsables, bajo cuyo mandato se incurrió en estos gastos, acrediten mediante certificación escrita que los servicios facturados se prestarán en tiempo y forma para proceder a la liquidación de la deuda.